Todo listo para el comienzo del partido entonces Y el marcha nomás Comenzó el partido a jugar amigos Tocó esa pelota San Pedri Va por el sector izquierdo El toque al medio Buena para Barbona Le va a pegar Barbona Lindo, lindo, lindo remate Le quedó algo atrás La sacó bien Y el remate de Acosta La pelota va a las manos de Ibañez Tocando la pelota Tocando el balón por la derecha para Figueroa Atención, va a llegar Chimino al área Levantó el centro Ahí está Ozuna, va Ozuna Sigue Ozuna Gol Chimino Gol 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 Si, lo hizo un guerrero Lo hizo el 4 Lo hizo Chimino El centro ha cruzado De zurda de Ozuna Apareció solito en el segundo palo Qué lindo Festejo Chimino Gana Temperley, señores En el sur Un acero atlético Tomando la pelota Aguirre Y atención con Figueroa Y está el segundo Y viene Figueroa Viene Figueroa Figueroa Señores La pelota al córner La sacó Laucha al córner En el partido que gana Temperley Un acero Vino el centro Arriba el cabezazo Para despejar Viene con todo Para pegarle Escobar Un rebote El remate de Ozuna Para Di Plácido Insiste Di Plácido El centro Lo sacó lindo Di Plácido Va San Pedri Bruno Bianchi La contra la tiene Menéndez Atención que le picó San Pedri Va San Pedri Va San Pedri Ganó San Pedri Penal Dice Pompey Penal Penal Para Atletico Tucumán Dice Pompey Y la quiero ver yo Desde la mitad de la cancha Lo cobró Querés que te diga Pompey estaba A cuatro leguas A distancia del penal Y venían peleando Por la posición Bueno Penal para Atletico Atención Tucumán Está ganando Temperla Ahí va San Pedri Va San Pedri Ibañez Señores Atajó Ibañez El penal Lo atajó Ibañez Lo atajó Ibañez Explotó Todo el público Gasolero Revienta Es un gol Gritaron más que el gol Sí señor Explota La cancha de Temperla Por el arquero Matías Ibañez Que contiene El penal de San Pedri Que se había detenido No Barbona Intenta Atletico Tucumán Está ganando Temperla Pero está bien Atletico Que viene que ha hecho Barbona Tira el empate Le dio Barbona Ibañez Igualado que está Atletico Maneja este ataque Ahora Matías Sánchez Abriendo la pelota Y atención que se viene Que se viene con todo Osuna Le dio El zurdo Atención Es el momento de Temperla Y Peralta Para Figueroa Al centro No pudo Remate de Osuna Le quedó para el zurdito Osuna Va Osuna Viene buscando Esa pelota Di Lorenzo El centro Es bueno Para Ague Prociel Señores Rápido Para poner la pelota En movimiento Ahí está Molina Ha reemplazado Menéndez Tocando la pelota Para Bruno Bianchi Baja Barbona El centro Para San Pedri ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! De Atletico Tucumán El goleador El 9 De cabeza Apareció Fernando San Pedri Es un asesino del área La primera De cabeza Abajo Empato Atletico Tucumán Para Di Flácido La pide Molina Jugo para Molina Que bien levantó El zurdo Va Di Flácido Sacaba Tocaba a Evangeli Atención Le quedó el gol A Barbona Va Fabi La hizo Va Barbona Ivani Ese fallo Que quería jugar el balón Y atención Que se va San Pedri Pero va a salir Ivani Se quedó a mitad de camino Va San Pedri Va San Pedri Va San Pedri Gol ¡Gol! De Atletico Tucumán El 9 El 9 El 9 El 9 Te mata Papá Apareció para correr Esa pelota El arquero Quedó a mitad de camino Que bien se perfiló Definió No pateó Definió Para dar vuelta La historia Gana Atletico Tucumán Ahora Le gana A Temperley 2 a 1 Y esto en que termina Y va San Pedri 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 Ibañez al corre Abrió para Chimino Viene Chimino Chimino tocando la pelota Al medio El remate Última bola de la noche Pelota que viene buscando Aliendro 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 Uy Que buen enganche Va Aliendro Ibañez Le da vida A Temperley Ibañez Viene para buscar La Vázquez Atención Tira el empate Tocó Lo perdió Lo perdió Lo perdió Se va a jugar todo Temperley Allá va el pelotazo Va el uruguayo Tocó de cabeza Tira el empate Lo tiene Figueroa Gol Gol De Temperley Apareció Figueroa Lo empató al partido Señores Esto 2 a 2 En 47 De cabeza Tuvo revancha Figueroa Tuvo revancha Temperley Empató el partido Yo te voy a sumar una Ibañez es determinante Del partido Sí, claro Señores En el momento En que Pompey Dice a los 48 Exactos clavados Se ha terminado El partido Le reclama Colser a Pompey Alto voltaje En el final Otra vez Con el primer periodo Final Han empatado Temperley Atlético Tucumán 2 a 2 2 a 2 ¿Tú? ¡Gracias!